Fundada en 1534, Quito atesora iglesias, conventos, monasterios e inmuebles patrimoniales que mantienen la unidad y armonía de su estructura urbana. El 8 de septiembre de 1978, la UNESCO declaró a la capital de Ecuador como el primer patrimonio cultural de la humanidad, por el valor estético, testimonial y paisajístico de su centro histórico. El Instituto Metropolitano de Patrimonio es la institución municipal guardiana del patrimonio de nuestra ciudad, poniendo en valor su memoria histórica. La carita de Dios celebra 43 años de ser considerada patrimonio mundial y como quiteños no podemos estar más orgullosos. Rumbo al Bicentenario, Alcaldía de Quito.